El pasado miércoles 5 de marzo, nuestra escuela participó en el concurso de interpretación del himno nacional a nivel sector, siendo evaluada por jurados de la Benemérito Universidad Autónoma de Puerto. ¿Cuáles son los criterios a evaluar? Tenemos diferentes criterios, entre ellos el primero está afinación y tonación, que es que lo deseable es que todos afinen. Cuadratura, pues que todos estén diciendo las palabras en el mismo tiempo, que todos estén entrando en el mismo tiempo con la música, con sus compañeros, que vayan siguiendo al director, los matices, si lo hacen forte, si lo hacen piano, la marcialidad, bueno en este caso, la marcialidad es estar con derechos, estar con el porte que se necesita para estar cantando el himno, la seriedad, no estar jugando, no estar distrayéndose con sus compañeros. Y bueno, la calidad sonora ya es como el conjunto de todo esto, que nos da un resultado con el que acabamos de escuchar y bueno, es una calificación digamos global. De entre todas las escuelas participantes pertenecientes al sector 05, nuestra institución obtuvo el primer lugar y con ello, su paso a la etapa estatal de este concurso. Felicitamos a todo el personal de la escuela, pero en especial a los maestros de música y a ustedes compañeros alumnos por tan excelente participación. Orgullosamente, somos Técnica 3.